Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con ti, déjame sentir y déjame sentir el fuego del corazón, aquí en mi corazón, oh Dios, satúrame Señor con tu espíritu, 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 satúr Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 ven Apoderate de todo mi ser Bebe, bebe, Espíritu Divino, bebe, bebe, apoderate de mí Bebe, bebe, Espíritu Divino, bebe, bebe, apoderate, Señor Apoderate, 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 todo mi seré Apoderate, apoderate, todo mi seré Bebe, bebe, Espíritu Divino, bebe, bebe, apoderate de mí Bebe, bebe, Espíritu Divino, bebe, bebe, apoderate, Señor Apoderate, 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 apoderate de todo mi seré Aleluya ¿Alguien grite Aleluya? El Espíritu de Dios está en ese lugar Aleluya Si apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi seré Apoderate, apoderate de todo mi seré Apoderate, apoderate de todo mi seré Alguien denle un aplauso fuerte a nuestro Señor